Comienza la carrera del conocimiento, a ponerse las pilas. Ese es el consejo que les damos a todos los estudiantes interesados en participar en Súperate con el Saber 2014, porque las inscripciones se abrieron el pasado 24 de febrero y se cierran el próximo 25 de abril. Pueden participar estudiantes que estén cursando los grados quinto, noveno y once y que diligencien el formulario que encontrarán en la página web www.superate.gov.co con la ayuda de sus docentes o rectores. Recuerden que deben elegir una de las áreas del conocimiento consideradas para cada grado, así, para los grados quinto y noveno concursan Ciencias, Matemáticas y Lenguaje y para grado once son Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemáticas, Lenguaje e Inglés. Pero ojo, porque los estudiantes de colegios bilingües en idioma inglés no podrán inscribirse para concursar en esta área. Un consejo adicional, repasen a través de la plataforma virtual de Súperate con el Saber, así podrán consolidar sus conocimientos y prepararse para las pruebas de la primera fase. A medida que superen las diferentes fases del programa, los estudiantes, los docentes y las instituciones educativas ganadoras irán recibiendo interesantes incentivos. No te quedes por fuera, es la oportunidad para que demuestres todo tu potencial. Es una experiencia divertida que te hará vivir el poder transformador del conocimiento.